Hay buenas noticias en el municipio de Toro Valle. Se firma un convenio con el Departamento de Prosperidad Social para la construcción de una plaza de mercado moderna. A esta hora nos conectamos con el alcalde de Toro, Juan Carlos Escudero. Alcalde, bienvenido a nuestra emisión y qué impacto trae esta gestión para el municipio. Tatiana, un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores del canal CNC Tuluá desde la ciudad confederada Toro Valle. Hoy estamos de pláceme, estamos alegres porque gracias a Dios ayer firmamos el convenio de más de 4.400 millones para la remodelación de nuestra plaza de mercado. Quiero agradecer enormemente a la doctora Susana Correa, al diputado Julio César García del Departamento de Prosperidad Social por tener en cuenta el municipio de Toro. Eso es un proyecto que lo hemos luchado porque lo hemos venido hablando hace mucho tiempo para que beneficie a muchas más personas de las que hay en este momento en la plaza de mercado. Para darle un buen uso a esta plaza de mercado porque lastimosamente la plaza de mercado está inutilizada en muchas de las partes. Apenas estamos utilizando un 40% de la plaza de mercado. La idea es darle cobertura a todos, ¿para qué? Para que nuestros campesinos, Aso Mercator, Aso Frutiflor, todas estas asociaciones campesinas vengan también a tener sus puestos en esta importante plaza. Para que nuestros visitantes puedan llegar a ser más confortables, que tengan unos baños, que sea una plaza de mercado funcional, que sea digna. Es que estamos cansados, Tatiana, de que porque son campesinos podemos hacer cualquier cosa. Camina y la pintamos y con eso pasa. No, queremos hacer una cosa moderna, una cosa acorde a las necesidades del campesino y del comercio de nuestro municipio. Nosotros somos un municipio de sexta categoría, Tatiana, en cual el comerciante es la mayor fuente de ingreso para nuestro municipio. Y a ellos hay que tratarlos bien, al campesino hay que tratarlos bien. El campesino se merecen cosas buenas. Por eso es tan importante este proyecto. Decirle a la comunidad que esto no es un logro de Juan Carlos Escudero, alcalde, no es un logro de una administración. Es un logro de toda una comunidad porque el beneficio es para todos. Gracias, alcalde, por haberse conectado aquí en CNS Noticias Tuluá y contarnos sobre esta buena noticia para el municipio de Torovalle. Saludos desde la Ciudad Confederada, Tatiana, y muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestro hermoso municipio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.